Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta transmisión más de Topperware en nuestra asamblea. Número, número, ¿qué número es? 18, cierre de Tupertip, chicas. Me da gusto que estén con nosotros. A ver, chicas, ¿quién se está conectando? Quiero leer aquí abajito los comentarios de qué unidad son, cómo se llaman, ¿sí? Y de qué lugar nos escriben, de Tantoyuca, de Ureputla, de Tlapesco, de San Felipe, de donde sea. De dónde nos escriben, de Tampico, Madero, por favor, las quiero leer. Me da gusto que estén ustedes con nosotros, perdón, y estamos en una asamblea sensacional. Yo sé que les va a gustar porque es el lanzamiento de nuestro Tupertip número 7. ¿Y qué tal? En todo lo que tengo acá, una maravilla de productos, ¿ya lo vieron? Está sensacional. Yo sé que a ustedes les está gustando. Yo seguí en el catálogo del Tupertip número 7 y yo sé que les gusta. Entonces, vamos a ver cómo nos vamos a llegar más adelante. Y bueno, chicas, entonces, comenten, por favor, compártan esa transmisión, compártanla con sus clientes para que las clientes dirán, yo quiero comprar los productos Tupperware, ¿por qué no? Yo quiero vender y tener la oportunidad de iniciar mi propio negocio. Porque Tupperware es un negocio único y extraordinario. Así que, chicas, por favor, conéctense todas. Vamos a esperar un poquito de tiempo para que se sigan conectando. Y bueno, mientras que yo veo esto, se van conectando. Quiero que vean este sensacional producto. Vamos a esperarlo, el ruido, porque estamos en vivo. El ruido de acá de nuestros autobuses que están trabajando al momento. Y bueno, esto es nuestro regalo base, cual consta de un platón mexicano que está extraordinario en color, las enchiladitas. Ustedes en Huaputa ya saben que se les vende como pan caliente las enchiladas. Como yo siempre digo, a Huaputa le hace falta más enchiladas, ¿verdad? Nuestro platón mexicano, otro que es el pucarimón en un color extraordinario, nuestra nación mexicana, que ya es un ícono Tupperware, una representativa de Tupperware. Y nuestros vasos maravillan para esa agua rica y deliciosa de fresa de Jamaica. No sé, ¿la qué se te ocurre? Pero bueno, mucha gente no sabe. ¿Qué pasa con los vasos? Digo, esto es el tiempo para que se conecten más chicas, ¿eh? ¿Qué pasa con un vaso cuando le ponemos algo frío? A ver, Esteban, ¿ahí qué pasa? A ver, Esteban, ¿ya está contestando? Sí, ya vi que está contestando. Se moja, es decir, empieza a sudar. Lo que ustedes no sabían es que nuestros productos Tupperware son de una tecnología súper, súper avanzada. ¿Sale? Estos vasos, mi Obama los tiene chicas. Fíjense bien, este es nuestro sello. ¿Y qué vamos a hacer cuando recibamos nuestro refresco, nuestro refresco de cola en este producto? Pues, y está completamente frío, va a empezar a sudar y nuestra mesa, pues se va a mojar. Tupperware piensa en todo para que su sello, el momento que tú lo sirvas, lo pongas abajo de nuestro producto. A ver, enseñenlo a la cámara, por favor, para que lo vean. ¿Qué creen? No se la sabían, ¿verdad, chicas? No se sabían ese truco. Nuestro sello sirve perfectamente como base para que nuestra mesa no se moje o nuestro mantelito. Yo sé que a muchos de ustedes nos han ido. Y pues, bueno, es una de las ventajas que tiene nuestro plazo. Nosotros vasos maravillan que están en nuestro regalo base. A ver, vamos a ver cuánta gente más está conectando. Ya ven que se están conectando varias. Me da gusto que estén en esa transmisión. Y por favor, compártanlas y brinden la oportunidad a otras personas. Y bueno, tenemos acá nuestro también al regalo base adicional, que es un cubetón de 8.5 litros. El cual también es un ícono dentro del Tupperware y nos ayuda para muchísimas cosas. Y lo bueno, que también es hermético. Entonces, aprovechanos solamente dos semanas. 19 y la semana número 20. Semana número 20. Y por último, tenemos acá, pero lo menos importante, nuestro primer nivel está de lujo. Aquí me gustó porque el Tupperware vuelve a sacar el tortilante. Y es un producto sensacional. Un combo en bloso, que me encanta este producto porque yo nada más lo levanto de esta manera. ¿Sí? No lo hemos armado, pero lo volteo. Y eso me va a ayudar perfectamente para yo meterlo en la puerta del refrigerador y ahorro espacio. Entonces, este, no lo vamos a abrir porque se va para la casa de aquí de chicas de trabajador. Sensacional, el Tupperware número 6. Y se va a un superprecio. Pero bueno, también tenemos acá nuestro, ¿cómo se llama en esto? Se me fue el nombre, Tanzancitos Mexicana, que son ideales. Obviamente, como los nombres lo dicen, para nuestra comida mexicana. Y también tenemos nuestra sopera mexicana. Mmm, yo la levanto acá y se me figura una sopa deliciosa con ese sabor especial de mamá. Está extraordinario. Entonces, son nuestros regalos. Ya veo que están más comentando. Ya veo que hay más chicas ahí que nos están dando like. Gracias por compartir, gracias por darnos like. Chicas, recuerden que su negocio sigue vigente. Que depende de ti, que tengas un negocio exitoso. Entonces, continuamos. Porque, ¿qué creen? Está una, pues, una capacitación. Hoy vamos, no vamos a tener experiencia. No vamos a poner rebeldes. Pero no vamos a tener una capacitación especial de cómo reclutar. Porque este proyecto trae regalos extraordinarios, tanto como a la reclutadora, como a la recluta nueva. Así que, vamos a ver a Lupita, qué nos tiene con este reclutamiento. Así que, adelante Lupita, ¿qué nos tienes? Gracias. Hola, campeonas. Buen día, ¿cómo están? Saluditos a todas en casita. Mi nombre es Lupita. Soy promotora de ventas de la distribuidora Acuario. Hoy les vengo a hablar de cómo hacer crecer nuestro negocio. De cómo ingresar personitas a integrarse a nuestra gran familia que viene siendo Topperware. ¿Cómo podemos ingresar personitas? Ahorita, en estos tiempos que todo lo manejamos por las redes sociales, tenemos un gran aliado que viene siendo nuestro celular. Podemos promocionar nuestros kits, chicas. Pónganos en sus estados de WhatsApp, en sus perfiles, pónganle su número de teléfono. Tenemos nuestro kit, que es de estos excelentes productos que tenemos aquí, por sólo $799 pesos. Tenemos por aquí nuestro kit de $1,200 pesos. También tenemos otro que viene siendo el de $1,800. Con estos kits podemos platicarle a la chica, decirle que se puede llevar estos kits que tenemos aquí con una excelente comisión, que viene siendo, pues, ganar, ganar. ¿Qué debemos de tener, chicas, a la mano cuando vamos a reclutar, a prospectar a una persona? Debemos de traer siempre nuestro solo para ti, nuestro catálogo vigente, en nuestro bolsillo, que no se nos debe de olvidar. ¿Qué podemos ganarnos? Nosotras como comerciantes, podemos ganarnos nuestros premios de reclutamiento, que vienen siendo desde una plancha hasta una lavadora, un colchón, una estufa, de muy buena calidad, de muy buena marca. Es muy importante que les digamos a las chicas de que se están llevando $500 pesos en un kit de este tamaño. $500 pesos que podemos vender, que pueden vender. Acá nos estamos llevando más de $1,000 pesos en productos. Chicas, recuerden mencionarles siempre a sus prospectos nuestro kit de bajadora, y que trae este excelente producto que es nuestro mini-chef con un valor de $550 pesos. Es un aliado en nuestra cocina y se quedan las chicas con la boca abierta porque promocionenlo. A mí me ha funcionado mucho este, nuestro mini-chef. Y ahorita que estamos promocionando en las redes sociales, es una excelente oportunidad para atraer más chicas a nuestro negocio. Publiquen nuestros kits, pónganlos en los estados de WhatsApp, pongan en el perfil de WhatsApp. Eso funciona muy bien, chicas. Yo se los recomiendo. Es algo que a mí me encanta muchísimo y pues que me ha dado extraordinarias ganancias. Entonces, pues esos son mis consejos, chicas. Bueno, chicas, las invito a seguir haciendo crecer nuestro negocio. Que sigan invitando a las chicas a ingresar, a formar parte de nuestra gran familia TopperWeb. Y las invito, chicas, a reclutar y a seguir trabajando. Síganos en TopperWeb Oficial Tampico. Saluditos. Hasta pronto. Wow, Rutita, me encantaron tus consejos. Están extraordinarios. Hay que llevarlos a cabo. Vale la pena para que tengamos un negocio próspero. Pero bueno, ahora vamos a pasar de los regalos para aquella persona que es reclutadora. Es decir, aquella persona que le gusta brindar la oportunidad de ingresar en TopperWeb y que gane regalos. Esa persona que es ambiciosa porque la ambición es positiva, es buena. Lo malo es el egoísmo. Recuerdenlo muy bien. Entonces, esa persona que quiere ingresar en un gran de carrera o quiera modular su casa, tenemos TopperWeb para ustedes sensacionales regalos. Uno de los ejemplos de la propuesta Basta Motor, nuestro Mini Chef. Este producto tiene un costo de $554 pesos. Lo van a poder encontrar en su catálogo de experiencias. Van a ver el precio. ¿Y qué crees? Si tú me recomiendas a una persona que tome la oportunidad de ganar dinero y regalos, tú te vas a llevar gratis este precioso Mini Chef. Una capacidad de 300 mililitros. Chiquito, pero picoso. ¿Por qué es tan picoso? Porque tú puedes hacer 288 cortes. Gracias a sus aspas mezcladoras que son estas perfectas. 288 cortes en tan solo 15 segundos. Entonces, si es chiquito y es picoso, ¿verdad? Aquí, para lo que se te toque, triturar, cortar o licuar. Podemos hacer una salsa mocageteada, un guacamole. ¿Por qué no para las mamás de recién nacidos? Un papilla para los bebés. Unos frijolitos de fritos. Todo lo que se te ocurra aquí lo puedes hacer. ¿Por qué? Sus cuchillas son de acero inoxidable. Lo vas a llevar gratis por recomendar a una persona. Si yo vendo tu producto, mi ganancia va a ser 554.90 pesos por recomendar a una persona. Así que no lo olvides. Recruta a una chica. Viene la oportunidad y gánate este regalo. Pero si tú te gusta ir por más, pues tenemos esta olla express, que es una olla Presto. Bueno, en este caso les traigo una muestra, ¿verdad? Pero en tu proyecto, la marca es Presto. Muy, muy buena como marca, así como la ECO. Esta olla Presto, la vamos a voltear para que no digan y no se le confundan. Porque la marca, les dije que era así es, Presto. Capacidad de 7 litros para hacer unos frijoles en el Tojan. Chavos acá en Tampico, somos muchos del norte, de que nos mejores chavitos, deliciosos, con su cocinito, su camioncito, su chichita, su chicharroncito, delicioso. Ya tengo hambre, chicas. Bueno, este precioso puede ser tuyo si tú reclutas dos personitas. Es decir, si invitas a dos personas a que formen parte de nuestras filas top-top. Así que, Lupita, ya te digo muchos consejos de cómo reclutar y qué te necesitan las herramientas para poder reclutar. Y por último, pero si tú eres de esas personas que quieren siempre más, bueno, por 5 reclutas te vas a llevar este sensacional, déjame buscarlo para no errar, ¿verdad? Así es, 5 reclutas, este sensacional, colchón matrimonial de la marca Spring Air. La verdad está padrísimo, es una muy buena marca. Yo tengo este del año pasado porque me lo gané. No recluté 5, recluté 10. Tengo dos colchones, uno lo vendí porque a mí me gusta el negocio, a mí me gusta el billuyo, ¿verdad? Entonces, aprovechen estos regalos porque puedes amoblar tu casa y puedes hacer negocio con top-top. Entonces, recluta, vende y gana con top-top. Así que, chicas, ya lo sabes. ¿Sale? Adiós. Y bueno, chicas, vamos a hablar ahora, llegó el turno de platicar de nuestro tupertitio número 7. Tenemos promociones extraordinarias. Mucha gente me ha dicho que lo ha visto y la que no lo ha visto, aquí está. Este es nuestro tupertitio número 7 y yo estoy de acuerdo con ellas que está sumamente ofertado. Producto del 40% de descuento, producto del 50% de descuento. Pero si tú, chica, que no está ingresada y me está viendo en estos momentos, yo te invito a vender los productos top-top porque tenemos la ganancia de un 33% además del producto ofertado. Un ejemplo, fíjense bien, aquí lo alcanzan de ver, 40% de descuento. Este 40% de descuento es para nuestros clientes, pero aparte de ese 40% top, pero bueno, la persona que está ingresada tiene una ganancia de 33%. Es decir, el producto te va a salir en un 73% de descuento. Entonces, te animo y te invito a que tomes la oportunidad de iniciar tu propio negocio. Y bueno, como quiero hablar de tu pertitio, como les comento, es este. Quiero hablar de algunos de los productos. Está sumamente ofertado, todos los productos, pero quiero hablarles de algunos especiales que me gustan porque ya viene el día del padre. Y a todo por buen acuérdense que siempre nos adelantamos para tener el regalo perfecto para papá desde antes. Y no un día antes, sino un domingo en la noche. No desde antes, que no es nuestro regalo para papá. Y bueno, les quiero hablar de este precioso producto, para que la cámara lo vea, es nuestro paquete papá, el cual incluye un ecotwist de un litro, que lo ven ustedes aquí. Este ecotwist tiene un costo de 180 pesos, capacidad un litro. Y aparte, viene un ecoloch, obviamente, como les comenté, ¿verdad? Los colores no son los que yo les estoy mencionando. Chécate los colores en tu catálogo tu pertitio número 7. Yo lo estoy haciendo a ustedes para que vean el tamaño. Y además, un perfecto cuarteto. Entonces, si lo vemos acá, el cuarteto me va a servir perfectamente para un snack, para lo que viene siendo algo, un cereal, lo puedo utilizar perfectamente. Esto, una granola, unas nuez, algo, un nuez de la linda, cualquier cosa que tú puedas tener como snack, porque a veces nos da hambre y queremos comer otras cosas. Bueno, también cuenta este paquete papá con un ecoloch. Este ecoloch me encanta, ¿verdad? Porque trae lo que viene siendo tres divisiones, las cuales yo voy a poner mi plato fuerte y las guarniciones. Entonces, para papá está perfecto, porque recuerden que nuestros productos, los pre-work, son ideales para transportar, pero son perfectos, porque nos ayudan a alargar la vida del alimento. Si tú me estás viendo y no estás dentro del top of the world y no conoces nuestros productos, déjame decirte que esas son las ventajas de nuestros productos. Perfectos para transportar y sensacionales para lo que viene siendo nuestro aumento o la aumentar la vida de nuestros alimentos en el refrigerador y en nuestra casa. Pero bueno, vamos a dejar este paquete de este lado y quiero hablarles de este. Este es otro ecotuis. Este sí es el color. Nuestro ecotuis de litro de color azul. La verdad está padrísimo. A mí me gusta. Si se fijan ustedes, este ecotuis cuenta con un seco inteligente. ¿Por qué los compran tanto este ecotuis? Bueno, ustedes en casita saben perfectamente que es un ecotuis y han vendido bastantes. Pero a veces nuestros clientes se nos olvidan decirle para qué sirven. La verdad es que este producto está libre de BPA, es decir, bisfenor. ¿Qué significa esto? No contiene toxinas. Ahorita no tenemos que estar cuidando demasiado por cuestiones de coronavirus y otras enfermedades. Todo el top of the world nos ayuda brindando unos productos de calidad. Pero hoy el top of the world, aparte de este sello precioso y de este producto completamente ergonómico, nos da un super precio, chicos. Y chicas, ¿verdad? Este ecotuis lo vas a encontrar otra vez en tu doctor tips número 7 a un precio sensacional, pero cuesta 180 y ahorita va a venir con un 40% de descuento en tan solo 97.90. Así es. ¿Quién es ser? Tu ecotuis. ¿Tienes que salir a algún lugar? Tu ecotuis. Ahorra dinero. No compres botellitas de plástico en la tienda cada rato. Llévate tu producto. Entonces, vale la pena y está súper ofertado. Yo creo que el producto más ofertado es tiempo de vender ecotuis y tu cliente es tiempo de comprarlo porque está súper barato. 180 en tan solo 97.90 está espectacular. Así que no dejes de comprarlo porque viene el nuestro en el producto tips número 7. Pero bueno, hay un poquito de ruido. Vamos a esperar tantito y en lo que esperamos quiero hablarle de otro producto que a mí me encanta que le llamamos el plato del buen comer. A ver, díganme cómo se llama el plato del buen comer o cuál es el plato del buen comer. Los comentarios las voy a ir viendo a ver si es cierto. Si están muy listas, pues sí, es nuestro Crystal Fresh con divisiones. Este es el plato del buen comer que tiene lo que viene siendo una capacidad sensacional porque nos va a permitir nosotros transportar nuestros alimentos. Pero les quiero hablar de este producto. Ahorita les voy a hablar de las características que yo sé que les va a gustar. Pero les quiero hablar del producto por el precio. Este producto tiene un costo de $280 pesos. ¡Wow! Está carísimo. Y realmente Topperweb es caro pero es de calidad. ¿Pero qué crees que Topperweb hoy para ti, clienta que nos estás viendo, tiene una oferta especial y única que yo cuando la vi ni siquiera me la creí. Así me quedé con la boca abierta y dije, ¿en serio? ¿Tan precio tan barato? ¿Cuánto te dije? $279.90 y tú tan solo que lo vas a llevar por tan solo $139.90. Así es, Topperweb no está loco, te está dando una promoción en $139.90 que lo vas a encontrar en este color. Este color precioso que viene en Tuped Tips. Yo, recuerda nuevamente, me gusta repetirlo, solo te estoy dando las capacidades en físico, pero tú puedes ver los colores en nuestro Tuped Tips que ya lo debes de tener, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya que el precio está fabuloso en $139.90, si ustedes calculan son $140 pesos menos, o sea, a mitad de precio, entonces está padrísimo. Y bueno, este producto cuenta con dos partes, su recipiente que lo ven acá y su sello que es completamente redondo, ¿sí? Y hermético. lo levantamos y a veces nos dicen cómo se quita el sello de un Tuped de esta manera. Nosotros levantamos lo que viene siendo la orejita y con nuestros dedos vamos de afuera hacia adentro quitándole nuestro sello. Este recipiente cuenta con lo que viene siendo dos, 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 este, agarraderas en las cuales va a ser que no se caliente y si se fijan cuenta con una o dos divisiones para que sean tres divisiones diferentes y puedas meter aquí tu contenido. ¿Qué te gusta? Un arrocito, un pollito y una ensalada y la ventaja que no se mezclan, chicas. Y además, si se fijan, no sé si la cámara lo alcanza a apreciar, estos puntitos que ustedes ven aquí son puntos de apoyo ¿Para qué creen ustedes que sirva esto? Estos puntos de apoyo les van a servir a ustedes para que cuando lo metamos en microondas porque es un producto en microondas no se calen, no queden solamente en la orilla. Es decir, que tengamos una cocción uniforme. Si ustedes ponen un plato o un producto o un traste que no es Topperware porque no es un traste no un producto si pones un traste chafa te vas a dar cuenta que se va a calentar tu comida pero a los alrededores y va a quedar chamuscado pero por los productos Topperware tú te vas a dar cuenta que la cocción va a ser uniforme tanto en el centro como en las orillas. Entonces, este está perfecto para calentar y para sellar nuestro producto lo que tenemos que hacer es de esta manera buscamos el ladito yo creo que lo voy a hacer de este lado y sellamos otra vez de adentro hacia afuera y expulsamos el aire espero que hayan escuchado el aire cuando se expulsó y me van a decir Fer ¿esto qué es? Esto es nuestra válvula que está sensacional que lo cual la voy a levantar cuando la lleve al microondas ¿saben? Entonces, este está sobre el precio 140 pesos aprovechenlo chicas llévenselo cómprenlo y hagan los tuyos porque está sensacional y bueno estos son los productos que quería hablar con ustedes vamos a continuar con nuestra asamblea que están disponibles hay mucho más ofertas las puedes consultar y también te vamos a dejar aquí arriba lo que viene siendo la página y la liga para que entres a nuestro catálogo de tips número 7 continuamos y gracias chicas y espero que les haya gustado estos catálogos de esos productos que Top of War tienen para ustedes vamos a lo que sigue gracias bueno campeonas pues vamos a continuar con nuestra asamblea y les quiero hablar de los super regalos que tenemos para las actividades de nuestro super tips número 7 espero que todas ya cuenten con este precioso solo para ti y si no ya lo vas a poder encontrar digital pídenselo a tu promotora de ambientes este es nuestro solo para ti que la cámara se acerque a veces lo que les va a ver para que vean como se llama este sensacional solo para ti del super tips número 7 y bueno vamos a conocer los regalos porque esta super extraordinaria la promoción que este Top of War tiene para nosotros estamos viviendo ahorita la semana 18 pero recuerden que estamos lanzando nuestro super tips número 7 que empieza de la semana 19 a la semana número 21 19, 20 y 21 pero que es lo que va a tener Top of War una sensacional promoción para ustedes que no deben perdérsela porque fíjense muy bien si ustedes en semana 19 hacen una super venta estos colores obviamente se los voy a mostrar acá para que ustedes lo vean con la camioneta para que vengan estos colores son los de saldo yo les voy a mostrar solamente los productos aunque los colores son obviamente los que marca el solo para ti ¿no? entonces si me dicen si te estás metiendo en la transmisión te vas a dar cuenta que vas a decir acá hay no son los mismos colores es el color yo te estoy mostrando nuestro producto entonces fíjense bien te vas a llevar a realizar una venta de 1500 pesos o más un set de jarra vision jumbo y 4 vasos maravilla que son los que yo tengo aquí esta jarra vision es de la línea de mesa tiene una capacidad de 4 litros y aparte te vas a llevar estos 4 vasos a un super precio tan solo la jarra cuesta 335 pesos chicas los vasos tienen un costo de 200 estamos hablando que son más de 500 pesos pero entonces si tú en la semana número 19 como dice el folleto haces una venta mínimo de 1500 tú en lugar de que pagues 500 y pico te lo vas a llevar por tan solo lo que viene siendo 99 pesito chicas wow una maravilla este detonador como les digo a mi gente ni Obama lo tiene verdad que si no lo tiene Obama entonces aprovechenlo tú para esta semana su número 19 que está sensacional claro que si tú haces una venta de regalo base y le agregas el adicional pues vas a tener mucha ganancia pero de entrada aquí en esta venta de 1500 pesos estos dos que vienen siendo los vasos y la jarra lo vas a llevar por tan solo 99 pesos o sea mi ganancia toco el web 400 pesos chicas aprovechenlo pero que tenemos en semana 20 desafortunadamente no tenemos el tazón en este momento el tazón que tenemos acá que se llama el tazón visión también este es un poquito parecido pero quiero que la cámara lo vea y la promoción es que si tú en semana número 20 haces una venta de 1500 pesos te vas a llevar a un superprecio este tazón visión vamos a ver que dice el folleto porque en el momento lo tenemos en vivo tiene una capacidad de 4.3 litros a veces se saca un poquito más la cámara de 4.3 litros y tiene un precio público de 303 90 pesos ese tazón y si se fijan cuenta con ventanitas las cuales me van a permitir el contenido de mi producto top nuestros alimentos nuestras ensaladas y tú de 303 90 te lo vas a llevar 89 90 por tan solo 89 90 recordemos chicas que estos detonadores son por algo muy importante la venta que tú realizas dependiendo de la semana que tú quieras llámese 19 o llámese la 20 20 pero pagado puntualmente el pago puntual es de contado o a tu crédito cuando marca tu factura entonces estos regalos son a un superprecio rebajadísimo pero pago puntual y que metas el pedido en la fecha establecida y bueno que tenemos para semana número 21 la semana 21 es la misma mecánica aquí está la camarita que por una venta te vas a llevar otro precioso tazón visión con sus ventanitas como lo mencionaron pero un poquito más pequeño pero este te lo vas a llevar a 79 90 se me antoja esta deliciosa ensalada verdad tiene una capacidad de 2.5 litras y bueno tú puedes hacer mil cosas con este detonador así que ya lo sabes chicas aprovechenlo pida su suelo para ti por favor recuerden que este julieto es para ustedes la biblia para que no las contien ni que chuchita la bucearon no nuestro solo para ti siempre nos va a marcar las promociones que tenemos como comerciantes independientes o como promotoras de ventas así que aprovechen estos sensacionales que tenemos para ustedes y Topperware pues apoyando la economía en estos momentos difíciles porque ustedes lo pedieron danos el producto más barato Topperware los está haciendo con estos detonadores y sobre todo con menos ventas lo que ustedes estaban pidiendo chicas así que no hay pretexto para no estar activa semana 19 20 21 y recordemos que estamos viviendo nuestro tips número 17 muy bien continuamos chicas yo sé que les está encantando esta asamblea pero pues estamos llegando a nuestro final gracias por compartirlo gracias por decirnos les voy a poner una dinámica a todas ustedes la que ahorita en este momento las primeras tres personitas que me digan cuáles consejos les gustó más que les dio Lupita para reclutar porque yo sé que les van a servir díganme tres consejos que Lupita les mencionó les voy a dar un producto Topperware gratis para ustedes nada más eso sí mandenme la unidad del nombre completo y de dónde lo están escribiendo espero que las torrentes lo hagan perfecto porque yo sé que ellas van apoyadas como todas y bueno pues esta bolsa que tengo yo aquí presente es una bolsa padrísima es ecológica miren le cae bastante y esta bolsa se la va a llevar la persona que ingrese dentro del top pero la que tú recomiendas ya por su producto la persona para que vean que el espacio está mal está grandísimo un platón voy a poner estos vasos o sea está grandísima ahora voy a poner nuestro tuperlumón y otro vasito y bueno como todavía siento que le cabe más vamos a poner nuestra sopera mexicana entonces fíjense todo lo que lleva esta bolsa preciosa y ecológica entonces aprovechen porque quieres ingresar al topperware llevártela gratis al iniciar tu negocio y chicas llegamos al final de nuestra transmisión llegamos al final de nuestra asamblea del tuper tips del lanzamiento del tuper tips y no quiero irme sin agradecer y felicitar a nuestra promotora de ventas Guadalupe del Ángel un aplauso desde casa yo quiero que le den un abrazo a ella porque realmente hizo un trabajo extraordinario déjenme comentarles que la unidad torrente que quiero leerlas acá en los comentarios ha hecho un extraordinario labor y trabajo porque Tantoyuca gana y gana bien con todo Tantoyuca es un ejemplo que es una plaza la cual se vende bien porque hay gente trabajadora gente responsable y gente que quiere salir a venir quiere triunfar felicidades aquellas chicas de Tantoyuca que reclutan y que venden y claro tienen un sensacional líder que es Lupita Lupita te mando felicitaciones bueno aquí estás presente ¿verdad? felicitaciones porque pues tú te ganaste un viaje con todo algo que está sin precedentes en Tantoyuca entonces felicidades porque te mereces ese viaje desafortunadamente no se va a poder hacer en este momento pero un día se va a hacer porque te lo ganaste y te lo mereces una meta grandísima porque tú eres grande así que felicidades a Lupita y sobre todo un fuerte abrazo y un aplauso a las comerciantes tienen una extraordinaria líder la cual las va a llevar al éxito si Lupita dice ayúdame créanme lo que es para beneficio de ustedes porque ustedes van a ganar y esa línea les va a ayudar a que ustedes crezcan gracias chicas nos vemos la próxima semana espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya servido para mejorar su negocio y tener muchas muchas ganancias hasta la próxima y Dios me las bendiga cuídense mucho y a triunfar con topperware gracias